Luego de haber efectuado una manifestación frente a Palacio de Gobierno en la ciudad de Jalapa, habitantes de diversos municipios gobernados por el PRD, entre ellos de Papantla, Tihuatlán, Tezcatepet y del municipio de San Rafael, se mantienen en lucha porque el gobierno del estado les pague más de 100 millones de pesos para realizar sus obras destinadas para este año, así como el pago de salarios a policías y empleados municipales. Esta mañana el alcalde de San Rafael, Héctor Lagones Reyes, nos hizo llegar este video en la que reclama diversas irregularidades. La policía del estado la que está cerrando la carretera. Si nos dejan avanzar, nosotros no tenemos por qué bloquear. Si nos dejan avanzar, avanzamos y ustedes pasan. Los que tienen el cierre de la carretera es la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la subsecretaría de gobierno, esos son los que están cerrando la carretera. Si el alcalde de San Rafael le deposita no y sus 15 millones, no tiene nada que pelear. Pero no puedo tener a mis policías sin sueldo, a mis trabajadores sin aguinaldo, a la limpia pública sin recoger la basura. No puedo tener a la policía sin cuidar a la ciudadanía. Gracias a que este irresponsable gobierno se queda con nuestra lana. Al gobernador le autorizaron 30 mil millones de crédito hace un mes y no le han pagado a todos aquellos a los que nos debe. Yo le pido a Javier Duarte de Ochoa, a nombre de todos los alcaldes perredistas, que nos haga llegar nuestro dinero y todos felices, todos contentos. Gracias por ver el video.